Tim Frasca trabaja en Estados Unidos como investigador del centro de VIH para los estudios clínicos y conductuales de Nueva York. A 30 años del comienzo de la epidemia, observa que si bien se han logrado avances importantes en el tratamiento, no obstante, no existe una bala mágica para superar la crisis en la prevención de la transmisión del virus. Nadie sabe exactamente a dónde ir, porque en mi juicio actualmente no existe una sola respuesta, porque la población es muy distinta, las poblaciones, las personas no somos todas iguales, una estrategia que funciona para uno no es adecuada para otro, entonces hay que abrir la caja de herramientas y agregar más. Tim Frasca estuvo de visita en Chile para dar a conocer las últimas investigaciones relacionadas con el uso de microvisidas en hombres y mujeres, nuevos protocolos para la detección del VIH durante la fase aguda o inicial en los servicios de salud y el uso del test rápido que permite obtener un resultado en 10 minutos. Este es un reactivo, tampoco vencido, así que no sé si va a funcionar. Ahí está la paleta, se toma sin tocar esto, una sola vez y dentro. En 10 minutos tienes el resultado, pero muchas veces tenemos el resultado positivo de una persona que nunca volvió a buscarlo, probablemente tenía una sospecha y cambio de opinión. En cambio con este procedimiento, a los 10 minutos está el resultado. Entonces, si la persona decide, no tiene que decidir dos veces, una sola vez está y el vínculo con el servicio puede ser de inmediato. Frasca vivió en Chile durante los años 80, época en que bajo la dictadura militar se notificaron los primeros casos de VIH en el país. Destacó que es importante que exista una respuesta intersectorial que involucre a las personas y comunidades, la cual solo es posible de lograr en democracia. Yo me acuerdo de los primeros comentarios del gobierno militar, que esto está bajo control. Esto está bien, no tenemos que hacer nada porque está bajo control. Sabemos perfectamente los 25 casos de VIH que hay en el país. No fue una respuesta inteligente, que digamos, pero fue una respuesta muy militar, porque vamos a controlar esto. Bueno, la democracia, o sea, la salud pública en general y además esta enfermedad con sus particularidades requiere una respuesta democrática permanente. Como estábamos hablando, de que no es introducir una molécula para solucionar la problemática, porque esta molécula tiene que ser introducida por personas y tomada por personas. Entonces, sin una participación amplia de los organismos, de la gente movilizada desde sus comunidades, o sea, los expertos y la autoridad sanitaria no pueden hacerlo. No va a haber una respuesta adecuada que solo nace de arriba hacia abajo. Tiene que ser algo mucho más intersectorial, por decirlo. Gracias. 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 Gracias.